Colombia buscará recuperar su juego esta noche frente a los chilenos. Los cafeteros buscan sumar en el Nacional de Santiago. Una ilusión muy importante, el grupo está muy fuerte. Sabemos que esta eliminatoria no va a ser fácil, no son fáciles por la clase de rivales que hay al frente, pero estamos muy fuertes, mental, físicamente y esperemos poder hacer un buen papel acá. Colombia no desconoce las virtudes y fortalezas de La Roja, pero piensan más en lo que puede hacer cada ficha de Peckerman. Yo creo que Colombia siempre sale a hacer su trabajo, a proponer, pero sabemos de las condiciones de ellos también, entonces yo creo que va a ser muy importante creer nuestro plan en el que estamos haciendo en cada entreno para llegar lo mejor posible a esta partida. En dos salidas en las presentes eliminatorias, Colombia asuma una victoria y una derrota. Las estadísticas favorecen al combinado cafetero, pero hoy, en juego, la realidad es diferente. La fortaleza de Colombia es la alegría de jugar al fútbol y la contundencia. Fue de Chile, sabemos que ellos atrás dan ventaja. A ver, yo creo que esta selección se ha caracterizado por salir de cada terreno de juego a ganar los partidos. Luego contamos con jugadores de mucha experiencia, jugadores jóvenes que vienen a aportar cosas muy importantes para nuestro futuro, entonces yo creo que eso quedó atrás, ahora ya estamos pensando en lo que viene, en lo más próximo que es Chile. Chile frente a Colombia. El balón rodará a las 6 y 30 de esta tarde.